¿Cuál es el año más de las palmas? De ellos realizamos por toda la isla, de esta manera podemos tener dos guaguos que en un momento dado se pueden disponer para trasladar ya no solo al primer equipo sino a más equipos. Y por lo tanto muy contento porque todas estas cosas son el inicio de una nueva temporada ilusionante, una temporada que estoy seguro que va a despertar la ilusión adecuada para que los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas disfruten cada fin de semana con su equipo y que tengamos un año como todos atisbamos.